Buenas tardes a todos. Yo tengo que comenzar dando las gracias a Doble 12 por la invitación. La verdad es que es un honor que hayan pensado en mí para iniciar de manera oficial sus actividades en Turela. Y estoy también agradecido que hayan pensado en mí porque esta ciudad está muy vinculada a mi carrera académica. Tengo aquí buenos antiguos alumnos y buenos amigos y con algunos de ellos comparto afanes, preocupaciones y también alegrías en el proyecto de los bañales. Así que aunque no esté en Pamplona, pues bueno, realmente me siento esta tarde como en casa. El contenido de esta charla en la que vamos a tratar de responder a esa pregunta de si Navarra fue en época antigua la tierra de los vascones coincide en parte con el contenido de una charla que con una cuestión más o menos parecida se impartió en la primavera de 2017 en Pamplona, en esa ocasión en el Cibibox de Iturama, que tuvo también como esta tarde una notable asistencia de público. En realidad, lo que yo voy a contar aquí obedece a más o menos 10 años, un poquito más, desde 2006, de investigación personal sobre las etnias de la Navarra antigua, sobre Navarra en la antigüedad y en particular sobre los vascones. La esencia de la charla, el tema central, la tesis central o los distintos elementos que voy a ir desgranando, estuvieron presentes en ese artículo que se ha publicado en el número de marzo de la revista Plaza Nueva y que ha tenido además una excelente, aunque discutible, réplica de Javier Sainz, el buen amigo Javier Sainz, que, bueno, lamento que no puede estar aquí para que podamos discutir algunas de las cuestiones que él ha planteado. También a propósito de la exposición, uno de los grandes proyectos de todo el gobierno de Navarra, la exposición Navagorum sobre los textos antiguos sobre la euskera en Navarra, que estuvo instalada precisamente en 2017 y 2018 en el archivo de Navarra, pues no lo publiqué en mi blog, una serie de reflexiones en las que traía a colación opiniones de otros historiadores y ya diré por qué hice esto o hice eso en este caso, respecto del poblamiento de Navarra en la antigüedad y del uso de la euskera en Navarra en la antigüedad. E incluso esa cuestión fue objeto de un artículo que seguramente muchos no verían porque se publicó en agosto, que la gente tiene cosas más interesantes que hacer que leer el periódico, que hizo de Pórtico una serie coordinada por Carmen Jusue de la UNED de Pamproa y que hizo de Pórtico al coloquio IX Congreso de Historia de Navarra, que en torno al tema de las etnias y de las fronteras se celebraba en septiembre. Fueron durante el mes de agosto saliendo unos magníficos artículos que recorrían el asunto de los espacios étnicos y administrativos de frontera a través de la historia. Bien, entre las cosas que voy a mantener y que quiero subrayar, que no mantengo yo solo, sino que mantiene la investigación, añado esto porque en la conferencia de la prima era de 2017, al término de la misma, hubo gente que preguntó si lo que yo estaba contando representaba una postura oficial de la Universidad de Navarra al respecto, que incluso si yo había tenido alguna presión por parte de la universidad para decir las cosas que dije y que voy a volver a decir. Y también no subrayo porque cuando se ha difundido el artículo de Plaza Nueva, donde efectivamente tuve que hacer un gran esfuerzo para condensar en apenas página y media tantos años de trabajo, pues hay gente que en redes sociales enseguida descalifica al mensajero sencillamente por estar vinculado a la Universidad de Navarra. Yo he trabajado en otras universidades y les aseguro que si hay un ideal que defiende nuestra universidad es la libertad de cátedra y de todo tipo, pero en este caso de cátedra. Con lo cual lo que yo voy a mantener no es en absoluto la postura oficial de la universidad, que no tiene ninguna, como es lógico, en una institución universitaria al respecto, sino que nace de la lectura y el estudio crítico de una serie de investigadores, algunos de mucha más trayectoria y recorrido científico sobre la cuestión que yo mismo, y que configuran una serie de ideas que van a ir saliendo en la conferencia, pero que al hilo de esos autores en concreto que van a ir desfilando ahora al comienzo, quisiera subrayar. La primera, el carácter étnico, totalmente plural, de eso que las fuentes antiguas denominan los vascones. Es una tesis mantenida desde hace algunos años, al menos desde 2001, por Fernando Bulf, y que luego ha ido teniendo cierto éxito en publicaciones suyas y de otros autores. En segundo lugar, que es quizá la que más ha sorprendido en el artículo de Plaza Nueva, el carácter artificial no sólo de los vascones antiguos, sino de muchas de las etnias antiguas peninsulares. OMA potencia o tiende a crear etnias donde ve algún elemento de diferenciación y luego con el paso del tiempo, esos grupos articulados en torno al concepto creado por OMA utilizan esa identidad artificial que OMA les ha dado para autodefinirse. Pero ese pasado el tiempo, normalmente suele llevarnos ya a cronologías de entrada, la tarde antigüedad o incluso alto medievales. Esto es algo que por primera vez defendió precisamente en Tudela, a pocos metros de aquí, en el Salón de Actos de la UNED de Tudela, Francisco Pina, en un coloquio sobre Navarra en la antigüedad. Fernando Bulf es catedrático en la Universidad de Málaga, Francisco Pina lo decía desde hace algunos años en la Universidad de Zaragoza. Esa idea sobre el carácter artificial del concepto bascón la defendió también con bastante insistencia un ribero de pro que fue catedrático de Historia Antigua en la UNED, en la sede central de la UNED, que fue el profesor Juan José Sayas. Y el tercer elemento, que es quizá el que también genera más controversia en la historiografía reciente sobre bascones, o mejor dicho, cuando esa historiografía sale a la calle, porque yo creo que es asumido en general por la mayor parte de los investigadores, es que el vasco, la lengua vasca, no era, como dice ahí el desaparecido del año pasado Javier de Hoz, catedrático de Indo-Europeo en la Universidad de Salamanca, decía que la lengua vasca no es, o no era, ni la lengua mayoritaria, ni la lengua de la élite de esos bascones antiguos. Gracias por ver el video.